Hola a todos, ¿sabes qué es el horror cósmico? Si no sabes, déjame contarte de qué trata. Es un subgénero del terror que se basa en la idea de que el universo es un lugar hostil e incomprensible para la mente humana, donde existen entidades y fuerzas que nos superan en poder y conocimiento. En resumidas palabras, cosas que nos ven insignificantes. Es por eso que hoy he preparado una lista con las mejores películas de horror cósmico. Así que prepárate unas palomitas, suscríbete para que no te pierdas las próximas recomendaciones y deja tu poderoso like. Sin más dilación, comencemos. Beardbox a ciegas Película basada en la novela de Joss Malirman que trata sobre una mujer que intenta proteger a sus dos hijos de unas entidades invisibles que provocan la autoeliminación de aquellos que la ven. Para sobrevivir, tienen que ir con los ojos vendados y buscar un refugio seguro. Esta película te mantiene en tensión sin mostrar explícitamente las criaturas que amenazan a los personajes. Te invita a imaginar y a interpretar qué son las criaturas. El infinito Película que cuenta la historia de dos hermanos que regresan a una secta que abandonaron hace 10 años. Esto para visitar a sus antiguos compañeros. Allí descubren que algo extraño está sucediendo. El tiempo parece estar funcionando de manera diferente y los habitantes han estado experimentando sucesos cada vez más raros. Algo está pasando. Fuerzas cósmicas lo están rodeando y son más poderosas de lo que habían imaginado. La película es una experiencia emocionante y desconcertante que te lleva en un viaje a través de realidades alternativas y dimensiones sobrenaturales. La nave del terror Película de terror y ciencia ficción que sigue a un equipo de rescate que debe ir a ver qué pasó con una nave llamada Event Horizon. Porque esta sin más desapareció junto a su tripulación. Cuando la encuentran se dan cuenta de que la nave ha viajado a través de un agujero negro y ha regresado con algo más allá de lo humano a bordo. Lo que desencadena una serie de sucesos aterradores y sobrenaturales que ponen en peligro sus vidas y su cordura. Esta es una película de ciencia ficción y horror cósmico que te hará estremecer en el vacío oscuro del espacio. Knob Aquí se nos narra la historia de dos hermanos que viven en un gran rancho alejado de toda civilización. Todo va relativamente bien hasta que todo comienza a marchar relativamente mal. Pues ven algo en el cielo que les cambia la existencia. Una nube gigante con forma de cometa se cierne sobre el lugar emitiendo un sonido ensordecedor y una luz cegadora. Los hermanos pronto descubren que no están solos. Hay algo o alguien dentro de la nube que los observa y los acecha. Esta película no es lo que parece. Tiene un guión inteligente, unos personajes carismáticos y unas escenas impactantes. Aniquilación ¿Puedes describir su forma? Película basada en la novela de Jeff Vandermeer donde seguiremos a un grupo de científicas que ingresan a un extraño lugar conocido como Shimmer. Donde el ADN sufre una rápida mutación. Esta zona es un lugar al que han ido otras expediciones pero del que ninguna ha vuelto. Esta película cuestiona la naturaleza del cuerpo postulando que los límites entre uno mismo y el otro no son tan firmes y estables como uno quisiera creer. Como ocurre con lo mejor de la ciencia ficción, consigue inquietar al espectador y hacerle pensar en la naturaleza del mundo. Bárbaro Película de terror y suspenso donde esta chica alquila una casa para pasar la noche, pero esa casa ya estaba reservada por un hombre bastante extraño. En contra de su buen juicio, decide pasar la noche allí, pero pronto descubre que hay mucho más que temer que un invitado inesperado. Esta es una premisa sencilla relacionada con un alquiler vacacional reservado por partida doble. La película se vuelve demencial a medida que avanza. Sobrenatural Esta película cuenta la historia de un grupo de personas que quedan atrapadas en un supermercado cuando una espesa niebla cubre el pueblo. Dentro de la niebla hay unas criaturas monstruosas que atacan y devoran a cualquiera que se acerque. Los supervivientes tendrán que enfrentarse no solo al horror exterior, sino también a los conflictos internos y a las decisiones extremas. Podrías ver esta película si te gustan las adaptaciones de Stephen King, el cine de terror psicológico y los finales sorprendentes. In the Mouth of Madness Esta película se inspira en los relatos de H.P. Lovecraft y explora los límites entre la realidad y la ficción. La película narra la historia de John Trent, un investigador de seguros que es contratado para encontrar a un famoso escritor de novelas de terror que ha desaparecido. Trent sigue las pistas que encuentra en las obras de Kane y llega a un pueblo donde se desencadena una serie de sucesos extraños y aterradores. Podrías ver esta película si te gustan las historias de terror cósmico, el cine metaficcional y los efectos especiales prácticos. La llegada Dos naves alienígenas de más de 450 metros de altura han llegado a nuestro planeta. La reputada experta en lingüística Lois Bang es contratada por el gobierno de los Estados Unidos con el fin de descifrar y traducir el mensaje que los extraterrestres intentan transmitir a la humanidad. Para eso nuestra protagonista deberá viajar hasta Montana junto a este científico. Ellos deben intentar establecer una comunicación con los visitantes y encontrar respuestas del por qué nos han visitado, van a invadirnos y cuáles son sus intenciones. Personalmente recomiendo que veas esta película en compañía ya que la misma no te cegará con un torrente de acción. Mientras la observas, la sientes, la piensas y te haces muchas preguntas. Un punto de vista tan humano que te hace plantearte muchas cosas. Ahora pasemos a ver algunas menciones sonoríficas de películas de horror cósmico, recordándote que puedes suscribirte para que no te pierdas las próximas recomendaciones. Conjuros del más allá Película sobre un grupo de personas atrapadas en un hospital rodeados por una secta misteriosa y amenazadas por unas criaturas monstruosas que surgen de una dimensión oscura. Color Out of Space Otra adaptación del relato de H.P. Lovecraft Aquí se nos narra la historia de una familia que vive en una granja aislada y que sufre las consecuencias apocalípticas de la caída de un meteorito que libera a un organismo extraterrestre. El Ritual Thriller psicológico sobre cuatro amigos que realizan una excursión y se encuentran con una presencia maligna. El Mensajero del Último Día Aquí seguiremos a un ex policía que investiga la desaparición de una adolescente pero se topa con una entidad aterradora. La Cosa Película basada en la novela de John Campbell donde seguiremos a un grupo de científicos en la Antártida que son acechados por un hombre. A un misterioso ser de origen desconocido. La Cosa tiene la capacidad de asumir la identidad de sus víctimas. Esto hará que los investigadores duden de sus compañeros y de sí mismos. Esta es una de las mejores películas de terror de la década de los 80. Es una joya de suspenso y horror indispensable en el repertorio de cualquier cinéfilo. Ahora ya tú conoces cuáles son las mejores películas de horror cósmico. Si te gustó el video dale like, compártelo y suscríbete para que no te pierdas el próximo top. Sin más yo me despido, un abrazo fuerte, hasta la próxima.